Y por suerte comenzamos hoy las clases, hasta noviembre de este año es el segundo cuatrimestre de acuerdo a nuestro calendario académico, estamos muy contentos porque el proceso de inscripción se realizó sin grandes anormalidades, los chicos pudieron inscribirse sin problemas, hoy comenzaron las clases, hemos tenido un nivel de retención bastante alto porque en los años anteriores había un desgranamiento del primero al segundo cuatrimestre, este año el desgranamiento fue mucho menor, estamos haciendo varias actividades justamente en esta línea de tratar de mantener, acompañar en el proceso, sobre todo en los primeros años, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la universidad. Una consulta que podría tener algún pretendiente a estudiar en la Universidad de Moreno, ¿las carreras se comienzan solo a principio de año o a mitad año también pueden comenzar a estudiar? No, las carreras se comienzan a principio de año, ellos tienen que, a partir de octubre de este año va a estar abierta la inscripción a las carreras de la universidad, tienen que realizar un curso que es un curso de orientación y preparación a la vida universitaria, el COPRUN durante el mes de febrero y pueden, bueno, ahí en el primer cuatrimestre ya iniciar el ciclo lectivo. No hay un comienzo en el segundo cuatrimestre para aquellos que no hayan hecho el COPRUN, pero sí estamos invitando a todos los estudiantes que quieran tener información sobre la universidad a las actividades de orientación para los nuevos estudiantes que vamos realizando. En particular, se están realizando los días martes, pero pueden enviar un mail para tener bien los horarios, actividades de orientación académica, donde colaboramos en este proceso de orientación y además les comentamos de qué se tratan las carreras de nuestra universidad. Además, también durante este mes, en el mes de agosto, vamos a desarrollar algunas actividades de visita a la universidad para que vean con qué cuentan, con qué espacios, laboratorios, la aula informática, bueno, mostrarles un poco cuál es nuestra oferta académica, todas nuestras carreras y además los laboratorios y el espacio disponible que tienen dentro de la universidad. Así que a los nuevos estudiantes o a los aspirantes, si bien no van a poder inscribirse, tenemos algunas actividades para desarrollar junto con ellos. Hablaba de la oferta académica, aquellos que estén con muchas ganas de retomar o comenzar sus estudios universitarios, la universidad está abierta y también vía internet pueden consultar la oferta académica, cuáles son las carreras que hay y nos comentaba que están pensando a futuro nuevas carreras, seguir ampliando la oferta. Exactamente, sí, obviamente en la página de la universidad, www.unm.edu.ar pueden enterarse de toda nuestra oferta académica, las 10 carreras que están hoy dictándose dentro de la universidad y además de estas otras actividades extracurriculares, talleres de fortalecimiento o diferentes eventos que realizamos para futuros estudiantes, para toda la comunidad, en fin, dentro de la página ustedes pueden hacer un seguimiento, los chicos pueden hacer un seguimiento, chicos, grandes, bueno, aquellos aspirantes, todos, todos, porque hay de muchas edades, de las actividades que realiza y tiene pensado realizar la universidad. Sí estamos, te contesto a la segunda parte de la pregunta, pensando en ampliar la oferta académica y queremos lanzar el año que viene una nueva carrera, que es la carrera de arquitectura. En eso estamos trabajando y bueno, tenemos también ya una demanda potencial, hay estudiantes que como se va corriendo el rumor que va a empezar una nueva carrera que ya están interesados en conocer de qué se trata el plan de estudios. Bueno, de nada. Bueno, estamos contentos porque hoy en particular tenemos nuestras primeras egresadas del ciclo de licenciatura de educación inicial. Hay cuatro estudiantes que hoy defenderán su proyecto de intervención, digamos, que bueno, cada uno tuvo que trabajar, elaborar un proyecto de intervención específico y hoy lo van a hacer la presentación. Así que bueno, tenemos nuestras primeras egresadas del ciclo de licenciatura de educación inicial.